Hola, mi nombre es Carlos Vegas, profesor de música. Si quieres aprender a tocar un instrumento, puedes contactarme. Clases particulares para niños y adultos en tu residencia u oficina. Aprende a tocar un instrumento como la guitarra, el piano, el teclado, el violino o la teoría musical. Contáctame para agendar una cita esta misma semana. Clases particulares de música, profesor Carlos Vegas. Clases particulares de música, profesor Carlos Vegas.